Candela Y ahí está, Federico Pérez se saca la mufa, que se descarga Ahí está, Federico Pérez, señores El piloto juninense dice, gané Le falta la bebota que le sale, ¿no? En el sketch con Almedo Ahí está, y en la zona previa al podio, Nano Escalada Y lo primero que tengan para contar los pilotos, Nano Claro, Marce, mucha emoción por este lado, por el segundo podio consecutivo De Gastón Ferrante, un año 2018 Que viene cerrándose de una gran manera, Gastón Bueno, buenas tardes primero, la verdad que contento Felicito a Fede, a Jaco, de vuelta adelante No tengo, me viene, no lo puedo pasar Pero bueno, la verdad que agradecido a todo el grupo de mecánicos que tengo Que es lo más importante A Caunedo, a Estupielos en los motores Y al grupo de asfixiantes, nos sigue bancando Ahí estaba el Torito, con sus primeras palabras La alegría del papá de Fede Pérez también, que está por acá Andy, bueno, lo dijo el Torito recién, no te puede pasar Y nuevamente te subís al podio Para seguir ahí en la pelea de expectantes Felicitaciones Bueno, gracias, la verdad que muy agradecido, ¿no? Primero que nada, con todo el Coydolo Racing Con Roy Agut en los motores Estamos teniendo un buen fin de año Somos candidatos para el título, eso es lo importante Por eso agradezco a todas las publicidades A todos los que me apoyan, me permiten estar acá A todos los que dan una mano Y bueno, es una categoría difícil Nos costó adaptarnos, pero lo hicimos Y bueno, hicimos dos podios consecutivos Que es muy bueno ¿Es posible contra el Toro? Estaba rápido, la verdad que estaba rápido Pero manejó muy bien Solamente una vez se pasó No estaba muy cerca como para aprovecharlo Después en la relanzada Lo intenté por afuera A mí parecer demasiados pontonazos Pero bueno, lo intenté No me dejó el lugar Y bueno, me tuve que conformar con el segundo puesto La palabra de Andy Jacos Y ahora sí, el gran ganador Fede, para volver ahí firme a la pelea Hidratándote con un agua de las misiones Contame la alegría ¿Qué estás sintiendo en este momento La locura que viviste arriba del auto también? Inmensa La verdad que lo necesitaba Necesitaba este resultado El auto se comportó excelente Andy pateó mejor en lo que fue el relanzamiento Y llegamos los dos a la curva a la par Y bueno, doblamos los dos a la par Prevalecí yo con el primer puesto Así que muy contento Agradecido con toda la familia Solhan Con Horacio A Jorge Fuerza a Jorge Vamos para adelante A Carlito Kulobi Que se está recuperando A toda mi familia A todo mi grupo publicitario Que hace un gran esfuerzo ¿Cuánto trabajás para esto? Porque haces peña para poder venir a correr Porque está tu viejo siempre acá acompañándote La dejás a Morena Que no la podés ver los fines de semana Porque esta es tu gran pasión también Sí, todo El automovilismo es mi vida Desde chico que vengo cunando esto Y bueno, gracias a Dios Estamos vivos Estamos vivos para seguir peleando Así que a dejar todo en lo que queda Ahí estaba el compañero Ahí estaba el Correcamino Que se llevó la tercera De la Copa de Plata Encontrarse con Bueno, con todos sus aspectos Con el papá Que es igual Nada más que con unos años más Viste, pero son Los Pérez estaban allí Y la plataforma de podio Que espera por Pérez, Cacos y Ferrante Gastón Pérez Que bien lo puede reembracar Del hijo en el podio En cualquier momento Son iguales Sí, sí, son exactamente iguales Así que ahí estaban precisamente Encontrándose padre e hijo Después de una tarea Absolutamente inmaculada Después del hijo Que ganó una gran carrera Y ahí van llegando al podio Y los esperamos A Pérez, a Cacos y a Gastón Ferrante ¿Qué dicen los números? No, no, no Estaba viendo O sea A veces uno puede olvidarse Pero empezó corriendo con un Ford este año Hubo un cambio de equipo Hubo un cambio importante El azul es por ti Me estaba Exactamente Entonces a partir de la tercera carrera Se subió a ese Torino Que habían manejado Girolami, Di Palma y Baruca Por ejemplo Sí En el campeonato Benvenuti se afianza Agrelo está como escolta Todavía no ganaron Y están tercero y cuarto Gassman y Jacos Quinto Londero Y trepa Al sexto lugar Federico Pérez La situación es más clara Entre Agrelo y Benvenuti Digámoslo así Después el resto Tiene que descontar Muchos puntos Para llegar a la última fecha Con posibilidad Señor Gal Intendente de la ciudad de Olavarría Es el que entregó las copas A los tres A Pérez A Jacos Y a Perrante Que elevan las copas Federico dice Venga muchachos Venga para la foto Bien Jacos y Perrante Los tres merecieron lo mejor Pero el escalón más alto del podio Es solo para uno Por lo menos en carrera Después en el festejo Se juntan los tres Bien arriba Y ahora El baño de Champagne ¡Vamos compañero! Ahí está Federico Pérez Apretando el puño Gritando su victoria Y ahora Baneando a todo el mundo Lo ha tratado siempre Vino Lavarría Ayer hablamos de las tres Pole Position Esta es su segunda victoria Y varios podios Que ha logrado justamente En este escenario De Buenos Aires El próximo fin de semana Estaremos en La Plata Y nos confirma Lucas Ferreira El retorno Al TC Moura Ajá Con las tocas Racing Con motor de Giustosi Una confirmación importante Será su primera participación De la temporada Sergio Y otro que vuelve Es Agustín Herrera También piloto de acá De La Barría Con el equipo De Esteban Trota Sí señor El Pérez Herrera ¡Gracias!